Bueno, creo que fueron estas dos jornadas del jurado, fueron intensas, con opiniones diversas, con coincidencias, como suele suceder, pero en definitiva se termina con un paquete de trabajos que creo que son representativos de la región, que son representativos de qué es lo que se está haciendo, de cuáles son las tendencias, y bueno, como en todos los casos, habrá premios, con los cuales estamos más de acuerdo que con otros premios, pero lo que terminó mandando fue el criterio, fue el equilibrio, fue el nivel de decisión del conjunto de los jurados. En lo que respecta a radio, bueno, la radio es una tarea difícil, es cada vez más difícil frente a los embates de las nuevas tecnologías y de los nuevos niveles de propuestas, los nuevos marcos para las propuestas publicitarias, y fue una categoría que no terminó de representar la calidad final a la cual uno puede aspirar y puede aspirar premiar para que sirvan en todo caso como orientación, como estímulo de nuevos trabajos. Creo que hace tiempo que esto está sucediendo con la radio, y en definitiva siento que nos lo estamos perdiendo, que la radio es un medio de una riqueza infinita, donde las ideas pueden lucir, pueden brillar, a través de ejecuciones, a través de producción, a través de diseños, que puedan acompañar estas ideas. Me da la impresión de que la libido se está volcando en otros lugares, y que, bueno, que la radio empieza a ser como una especie de... vuelve a ocupar un lugar que ya ocupaba antes de que Cannes comenzara a premiar radio, que es una especie de patio trasero. Insisto, nos lo perdemos, porque la radio puede ser un lugar de lucimiento creativo y donde las ideas también brillen.